Hablando de la mueblería, ya estuvimos platicando y te hicieron, ¿verdad? ¿Qué es el proyecto bien interesante? No, no, me encantará, no sé, me encantará. Fíjate, por algo nos escuchamos ayer otra vez. Qué padre. Por favor, por favor, me encantaría, me encantaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Nosotros también ya nos despedimos mucho, no nos conocíamos, no nos sentamos en Radio City. Ah, muy bien.